Hay que tener cuidado con los centros aquí, te decía, que es una cancha muy corta y muy peligrosa para los tiros de esquina. Veremos cómo marca Scurcio, a ver cómo termina marcando, hace hombre, toda la cancha lo deja el 9, libre, me parece en el primer palo, para jugar la pelota igual que el 11, Veremos cómo termina marcando. Lucas Chambi que tira al centro de la área, la quiere ver a borda de Carreza, ¡Gol! 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 ¡El Real Pilar, el primero que hace en el campeonato, el Monarca, gran centro de Lucas Chambi, cómo se llevó los pregacidos, cómo se pasan a la voz de ver a borda, de Palomita el 9, empieza a pagar a Concones, la incorporación, ¡qué violazo! La puso ahí, vio, donde las alayas tejen, ahí viene arriba, ahora gana el conjunto de Rapián en 33 minutos del primer tiempo. Decíamos que esta cancha, que es muy cortita, que la pelota realmente siempre cae con peligro en cualquiera de los centros, y que Scurcio estaba marcando hombre, se agarraron de la camiseta de una manera impresionante todos, todos estaban agarrados, parejita, por todos lados, sin embargo, ahí apareció, este, Juan Cruz Veraborda, para agarrado, camiseteado, y sin poder saltear, metió un cogotazo, buscando el ángulo superior derecho del arquero que se tiró, y nada podía hacer, nada pudo hacer, esto está claro, convierte, abre el marcador Real Pilar, en un partido realmente, con muchas pulsaciones y con muchas llegadas por, más que nada por el lado de Scurcio, sin embargo, viste que es así, esta cancha, lo dijimos antes de empezar el partido, esta cancha es así, hay que tener mucho cuidado, porque acabo que cualquier pelota, te hace daño, este, la verdad que, admirable, el cogotazo que pegó Belabor. Bien, va a caer de vuelta la pelota al área, a ver, ojos bien abiertos, viene el centro al área, cruzó todo al área, pide Pedal, no cobra, Pedal, 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 Pedal para escursionistas. Sí, no, y es así esta cancha, es así, es así. Fue tan rápida la jugada que no te tirara, eh. Eh, no, no se sabe ni qué pasa. Hay que tirar al área. Uno va a tirar al área y pasa de todo en la cancha de excursio. ¿Pulsado, Michi? Parece, ¿no? Veremos. Hernández corre para el banco, número 7. A ver. Ay, ay, ay. Momento caliente, hay que aguantar. Estaban tirando la cancha con todo. Necesitan el patrullo. 41, vamos. Del primer tiempo, al pedal que le corresponde a excursionistas. En el bajo, ¿no estamos? Era tierra de René Joseman. No lo rajó, ¿no? Está a la cancha. Sí, acá se va Michi. Expulsado. Número 5 de Real Pilar. Ya está en el estuario. Oh, bueno. A ver quién le pega. Hay penal para excursionistas. El primer minuto de Real Pilar. Te decía acá que rápidamente meter, este... Los goles y... Intentar la sentenciada del partido cuando se te da. Es una cancha tan chica que propone muchos goles. Propone una vuelta. Fundamental. Bien. Penal. ¿Qué le corresponde a excursionistas? Bien. Hay penal que le corresponde a excursionistas. A ver si se viste héroe. El esquero Giroldi. Va a haber penal que le corresponde a excursion... ¡Va Galeano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Discursionistas! Le pegó a la izquierda del arquero. El arquero voló a la derecha. Gran pegada. Del número 10, Galeano. Y ahora, en 42 minutos del primer tiempo... La cosa que se va a hacer más justas. Lo dijo por Félix Torredator. Galeano a la derecha. La pregunta fue casi... Digo... El arquero a la derecha. Galeano pateó... Entre la izquierda y el medio. Se hace justicia por el transcurso de los primeros 45 minutos. En una cancha brava. La cancha chiquita. La cancha complicada. El excursionista sabe jugar en esta cancha. Se encontró en la penal con un gol y atención. Y lo que se sabe... Que en esta cancha tan chica... El resultado nunca está cerrado. Para ninguno de los dos, eh. Ojo, para ninguno de los dos. Ataca rápida. La pelota que va a la... Buscaba. Pero a bordo no llegaba. La pelota que no cae. Domina a Lucas Champions. Hace jueguitos a Dejarias. ¡Domina! ¡Gol! ¡Está loco, se pide! ¡Gol! De Real Pilar. Un gol de Premier League. Un gol de un partido distinto. Muchazo que vino del fondo. El comentarista lo dijo todo el partido de esta cancha especial. Porque el pelotazo duele. La buscó Chambi. La dio de cachetada. Sin que pique la pelota. Sin que baje. Otras incorporaciones. Terminó apareciendo Alexis Arias. ¡Está loco, se pide! ¡Gol Pachón fue al ángulo! Y ahora... ¡Con qué sombra es! En la cancha de Scurso. ¡Gan a Real Pilar 2-1! Un verdadero bolazo. Señor relator. Porque el movimiento fue espectacular. Vio que le habían dejado un lugar. Que lo habían desmarcado. Giró. Y sin que caiga la pelota. Terminó colgándolo del ángulo superior. Este derecho del arquero. Vanegas. Se estiró. Dice. ¡Otra vez al ángulo! Dijo Vanegas. Así la verdad que me la hacen muy difícil. Al arquero de Scurso. Nada pudo hacer. Se pone. Por segunda vez en el partido. ¡Arriba a Real Pilar!